Hola a todos y bienvenidos un día más a KarandaPlanet. Hoy os traigo un proyecto que es muy importante para mí porque se lo voy a regalar a una persona muy especial. Se trata de unos complementos para realizar una canastilla de bebé. El primero es este neceser que exporta toallitas y pañales y que viene con un cambiador a juego. Estoy muy contenta con el resultado así que a juego he hecho esta carpeta que es portadocumentos para llevar todas las cositas del médico del bebé. Como es un proyecto un poquito largo he decidido dividirlo en tres partes para poder enseñaros detenidamente cómo se hace cada uno de estos complementos. Y sin más vamos a ello. Para realizar el porta pañales y toallitas vamos a necesitar para la tapa exterior dos piezas de 22 x 22. Una que sea la pieza exterior y otra de forro. Para el bolsillo porta toallitas vamos a necesitar también dos piezas que van a medir 18 centímetros por 30. Esta va a ser mi pieza exterior y mi forro. Y necesitaremos también una tira que mida 30 x 4 centímetros. Puede ser al bies. Yo en este caso no la he cortado al bies porque va a ser una tira recta que va a ir embelleciendo aquí arriba. Y luego para el cuerpo del neceser necesitaremos cuatro piezas. Dos de tela exterior y dos de forro que van a medir 30 centímetros por 21. Aparte de todo esto yo todas las piezas exteriores las voy a acolchar para darle un poquito de consistencia al neceser. Yo voy a utilizar el foam que se utiliza para los disfraces. ¿Vale? Que es este material. Bueno, os voy a enseñar lo que voy a ir haciendo con las diferentes piezas del neceser. Esta sería la pieza de la tapa exterior. ¿Vale? Que la voy a acolchar. Pero lo que voy a hacer es acolchar directamente la parte de adelante con el forro las dos cosas juntas. ¿Vale? Vamos a hacer como un sándwich aquí dejando en medio el foam. Y voy a acolchar las dos cosas a la vez para que se queden ya sujetas. Voy a seguir los cuadritos que me marca el dibujo en este caso. Así quedaría la pieza que he preparado para la solapa. Lo que voy a hacer a continuación es recortar todo el sobrante del foam y redondear las esquinas. Yo voy a utilizar un vaso para marcar la esquina. Una vez hecho esto voy a proceder a colocar una cinta al bies todo alrededor de esta pieza. En el caso del cuerpo del neceser voy a acolchar las partes exteriores y he decidido marcarme unas líneas diagonales. Entonces voy a marcar la primera. Bueno pues ya está toda la trama de rombos marcada por donde vamos a acolchar nuestras piezas exteriores. Una vez que esté hecho le vamos a pasar la plancha para borrar las marcas que las he hecho con un marcador de estos que se borran con el calor que supongo que los conocéis. Hay de diferentes colores. Así han quedado las piezas que vamos a utilizar para el cuerpo del neceser. Una vez acolchadas vamos a reportar todo el sobrante del foam. Lo siguiente que vamos a hacer es en la esquina de abajo, las dos esquinitas de abajo, vamos a recortar dos cajitas de 3,5 x 3,5. Bueno, ya tendríamos recortado el sobrante. Marcamos ahora las cajitas de 3,5 x 3,5. Aquí tenemos la otra. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra. Y vamos a marcar también las cajitas en las piezas del forro que teníamos preparadas. Vamos a preparar ahora la pieza del bolsillo por donde vamos a sacar las toallitas. En la pieza de forro por el revés vamos a dibujar un recuadro de la siguiente manera. Ahora, nos marcamos el centro de la pieza. Ahí lo tendríamos. Entonces, trazamos el centro en vertical. Y guiándonos por esta línea que hemos trazado, esta va a ser la parte de arriba de nuestro bolsillo, nos vamos a bajar 4 cm y ahí vamos a trazar una línea perpendicular a esta. 10 cm. Vamos a marcar después 7 cm más abajo y ahí vamos a marcar una línea otros 10 cm. Hasta ahí. Entonces, después unimos y esta sería nuestra abertura para las toallitas. Y vamos a hacer una costura por esa marca ovalada que hemos hecho. Y vamos a hacer una costura por esa marca ovalada. Lo que vamos a hacer es recortarlo muy pegadito a lo gorde. ¡Suscríbete! ahí estaría y realizamos unos pequeños piquetes con las partes curvas lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta voy a pasarle un poquito la plancha para sentarlo bien así nos quedaría lo siguiente que voy a hacer recortar los bordes los excesos del foam y con la tira que teníamos de 4 cm en la parte de arriba del bolsillo que es esta que es más estrechita la vamos a poner abrazando ahí una vez que lo tengamos recortado y vamos a pasar un pespunte una vez que tenemos así el bolsillo preparado vamos a recortar también aquí en las esquinas de abajo dos cajitas de 3,5 x 3,5 cm igual que hicimos en las otras piezas a continuación vamos a colocar este bolsillo sobre una de las piezas principales del neceser vamos a pasarle una costura por aquí por los laterales para asegurarlo en el sitio y por aquí abajo en la otra parte lo que vamos a hacer es vamos a marcar el medio cogemos nuestra solapa marcamos también el medio hacemos coincidir esos dos piquetes y vamos a pasar una costura para sujetar la solapa a esta parte del necesero a continuación vamos a coger nuestra otra parte esta parte la vamos a doblar así para no pillarlas con las costuras vamos a enfrentar los derechos y vamos a cerrar los laterales y la parte de abajo y lo mismo vamos a hacer con las dos piezas de forro se me olvidó decir que en la parte de abajo del forro tenemos que dejar una abertura el huequito para dar la vuelta luego y lo que vamos a hacer ahora es cerrar las cajitas las esquinas vamos a coger y a colocar de esta manera ahí y a pasar a una costura como las costuras son un poco gorditas voy a intentar orientar una para cada lado para que no me quede todo lo gordito al mismo lado vamos a cerrar ahí la otra igual y lo mismo con estas del forro bueno ya las tendríamos cosidas le vamos a dar la vuelta con el forro del revés lo vamos a meter y vamos a hacer una costura todo alrededor bueno pues ya lo tendríamos así vale y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta por aquí y bueno ahora lo único que nos quedaría sería cerrar esta esta apertura del fondo cerramos con máquina o computada invisible como prefiráis y y muy pegadito al borde un pespunte todo alrededor pues así ha quedado nuestro neceser lo voy a llenar y a decidir donde coloco los snaps yo le voy a poner dos ya tenemos listo nuestro portapañales y toallitas espero que os guste que os animéis a hacerlo no os olvidéis de darle un like al vídeo y compartirlo con quien pueda interesarle suscribiros al canal y nos vemos a la próxima